Pasemos con información. Durante el partido ante Santos Laguna, el periodista Adrián Esparza adelantó que se estaba suscitando algo importante a las afueras del Estadio Azul, o Ciudad de los Deportes, y es que se reveló que la alcaldía Benito Juárez habría realizado el protocolo para clausurar el Estadio Ciudad de los Deportes, así como la Plaza de Toros, debido al incumplimiento al ignorar las leyes y hacer dos eventos masivos el mismo día, y es que esto ya era algo que se sabía. Y por el mismo inconveniente, Cruz Azul jugó el partido contra Chivas del torneo pasado en el Estadio Azteca, tras un concierto en la Plaza de Toros. Ahora, el propietario del Estadio Azul, que no es Cruz Azul, deberá de pagar la multa y hacerse responsable, pues de no ser así, Cruz Azul tendrá que buscar otra sede hasta que se resuelva. El mismo presidente del equipo, Víctor Velázquez, se pronunció al respecto indicando, el que nos renta tiene que resolver este tema, no se pueden hacer dos eventos a la misma hora. El alcalde indicó lo siguiente para los medios. Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscríbete. Suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que YouTube los notifique cuando subimos un nuevo video. Gracias por todo su apoyo. Por último, y tras haber cumplido 100 partidos vistiendo la playera de Cruz Azul, el mediocampista celeste Carlos, Charly Rodríguez, recibió un reconocimiento tras su entrega a la institución. Charly, con el nuevo esquema táctico, no se ha visto en el ataque constantemente, y aunque llega al área, su labor está más enfocada en el sector medio de la cancha, y en apoyar a la contención. De cualquier forma, en esta nueva función ha destacado mucho, y se nota cuando no está en la cancha. A continuación nos dejaremos con el video de su premiación. Gracias por ver el video.